¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! El desafío de las nuevas tecnologías y de la programación es poder llevar todo ese conocimiento a las aulas lo más cerca posible de los chicos para generarles nuevas habilidades que tengan que ver con la tecnología. Bueno, Renato, la idea era hablar de educación y hablar de tecnología, pero ¿qué lugar ocupa hoy el desarrollo de software y la tecnología acá en Mar del Plata? Hoy la programación y el desarrollo de software es una actividad que está muy difundida en la ciudad. Existen 3.000 profesionales que se dedican a esta actividad. Existen 92 empresas, más de 400 microemprendimientos de 5 o menos personas que se dedican en forma independiente al desarrollo de software. Y es una actividad que está muy desarrollada, pero a partir del nuevo plan estratégico Mar del Plata 2030, a través de un trabajo liderado por el municipio, pero un trabajo consensuado con un montón de sectores de la sociedad, se definió como uno de los ejes principales de desarrollo del plan estratégico la economía del conocimiento como eje del desarrollo industrial de la ciudad. Y dentro de la economía del conocimiento justamente tenemos el desarrollo de las TICs, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, el desarrollo del software está dentro de las TICs y el desarrollo de las industrias culturales. Hace tiempo que se viene hablando de economía del conocimiento, ¿qué sería? Porque no es un concepto que se conozca tan. La economía del conocimiento hoy en todos los países principales, centrales, más desarrollados del mundo, ocupa entre 6 y 7 puntos de la economía de esos países y es justamente el conjunto de actividades que tienen que ver, el valor de esas actividades tiene que ver con la propiedad intelectual y justamente una de las principales actividades es el desarrollo del software, el desarrollo de los programas, ya sea programas para teléfonos móviles, para computadoras como los tradicionales programas de facturación y gestión que uno conoce, los videojuegos son parte de la economía del conocimiento, el desarrollo de videojuegos, el desarrollo de aplicaciones para los celulares, todo el software de los celulares que define las funciones y el comportamiento de celulares está dentro de lo que se llama economía del conocimiento y también están las industrias creativas o industrias culturales, que tiene que ver con generación de contenidos culturales, con animaciones, videojuegos, postproducción y actividades que están fuertemente vinculadas con la tecnología. Dentro de esta industria, los videojuegos son la parte más atractiva porque les permiten a los chicos aprender y ampliar su creatividad jugando. La enseñanza de programación en los chicos está muy vinculada a los videojuegos porque es la forma de que los chicos se interesen en el tema, porque ellos están acostumbrados a usar videojuegos desde muy temprana edad, entonces cuando se les enseña a programar con herramientas especiales que hay de programación para niños en las que ellos mismos pueden crear un videojuego, ahí los chicos se entusiasman mucho y es por eso que hay el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es hoy un referente a nivel mundial en desarrollo innovadores de tecnología, desarrolló ciertas aplicaciones que son software de programación que le permiten muy rápidamente a los chicos programar videojuegos o animaciones. Contanos un poco la modalidad de estas aplicaciones o de estos programas. Estas herramientas son software que vienen para distintas plataformas, para PC dentro de plataformas Windows o Linux, vienen también para tablets, para Android, para iOS, o sea para plataforma de iPhone o iPad, las de Apple, y son herramientas muy simples donde los niños pueden elegir un personaje, un escenario y programan el comportamiento de esos personajes, objetos y escenarios y la relación entre ellos. A través de estructuras básicas, lógicas y de control, que a ellos le permiten definir un conjunto de instrucciones para que cada personaje tenga un comportamiento, un movimiento, interactúe con los otros personajes y de esa forma crear un videojuego o una animación. Estas son distintas aplicaciones, en este caso esta tablet es un iPad, pero vienen también aplicaciones para Android, para otras tablets, para programación orientadas a niños. Vamos a mostrar esta que se llama Hopscotch, es gratuita, se puede descargar desde el Apple Store. Esta aplicación me permite desarrollar muy fácilmente un juego, una animación, elijo un nuevo proyecto, elijo un personaje, por ejemplo vamos a poner a este monito, iniciar. Acá puedo elegir el comportamiento del personaje en base a distintos tipos de acciones, acciones de movimiento, moverlo, girarlo, cambiarlo de posición, de altura, de rotación. Y acá elijo cuándo el personaje genera la acción. Por ejemplo, cuando muevo la tableta a la derecha, el iPad a la derecha, quiero que se mueva el personaje. Con esta flecha Play ejecuto el programa, lo pruebo, y vamos a ver que si muevo la tableta a la derecha, se mueve el personaje a la derecha. Bueno, así de forma muy simple, puedo ir agregando comportamientos, personajes, objetos, y armar una animación, un juego. Acá hay un juego, todo está desarrollado con esta aplicación, lo desarrollan los chicos, los jóvenes, y lo suben, lo publican. Entonces supongamos que a mí me interesa y quiero ver cómo está hecho o modificarlo, pongo descargar, y ahí se descarga la aplicación. Y después en proyectos, aparece en mis proyectos, el programa, y puedo ver cómo está hecho. Acá veo, por ejemplo, el comportamiento de la paleta de abajo que le pega la pelotita. Fíjense que acá se mueve tocando la flecha, pero supongamos que yo quiero hacer que se mueva inclinando la tableta, entonces voy a ir a la flecha, al objeto de la flecha, que lo tengo aquí, el que va a la derecha, y le voy a cambiar para que sea cuando el iPad se inclina a la derecha. Entonces de esa manera, yo en vez de tener que usar las flechitas para manejarlo, inclino el iPad y se mueve. Entonces de esa manera el chico puede ver cómo está hecha una aplicación y modificarla, que es una forma de aprender también. Muchísimos padres se acercan día a día a un verdadero ataque de nervios por el fanatismo y la atracción que los videojuegos ejercen sobre sus hijos. Sin embargo, las nuevas tecnologías que tan poderosamente atraen el interés de los chicos pueden resultar inesperadamente beneficiosas. Un trabajo de científicos argentinos del Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la UBA y el CONICET acaba de demostrar por primera vez que jueguitos de computadora especialmente diseñados no solo pueden estimular ciertos procesos cognitivos, sino también mejorar el rendimiento escolar. Mate Marote es uno de estos videojuegos creado por los investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es gratuito y de código libre. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y desde hace algunos años con un grupo de neurocientíficos venimos desarrollando una serie de juegos de computadora. El software se llama Mate Marote y los juegos, además de ser muy divertidos y de gustarles a los chicos, de tener unos dibujos súper lindos, estimulan, ejercitan aspectos como la planificación, la memoria, la atención. Pero además es esencial para la educación, porque una buena educación implica que las cosas se van poniendo más difíciles, implica que hay que tener tolerancia a la frustración, que hay que tener tenacidad, que hay que tener perseverancia, que hay que poder focalizar la atención, que hay que poder lidiar con la furia, que hay que poder pensar antes de actuar. En cada grado en donde trabajamos dividimos al azar a los chicos. Algunos chicos jugaron a los juegos de Mate Marote y otros chicos jugaron a otros juegos. Después de varias semanas de jugar, lo que vimos es que los chicos que habían jugado a los juegos de Mate Marote manejaban mejor sus impulsos que los chicos que habían jugado a los otros juegos. Los chicos que durante 10 semanas utilizaron este juego con la ayuda de un coordinador mejoraron su atención y flexibilidad cognitiva. Los científicos que analizaron los resultados de sus estudios detectaron además una mejora en los tiempos de reacción de entre 100 y 150 milisegundos, lo cual es un avance impresionante. Hay un cambio total en la educación. En realidad es como que cambió el ADN de la educación. ¿Qué rol cumple la tecnología en eso? Porque me estás hablando de que le van a enseñar a programar a chicos muy chicos. Uno piensa en programadores y piensa en adolescentes, por lo menos. Estamos hablando de chicos de 7, de 8 años. Así es. Hoy chicos de 7, 8 años con estas herramientas pueden perfectamente desarrollar un programa. Y hay que ver la programación como una disciplina más, así como la matemática, que despierta muchas habilidades interesantes en los chicos, más allá de que cuando sean grandes se dediquen o no a la tecnología. Algunas de esas habilidades son el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, el manejo de la abstracción, la resolución de problemas, distintas habilidades que son útiles en muchas instancias de la vida y en muchas carreras. Nuestra intención es despertar el interés por la tecnología y que cada vez más jóvenes elijan el desarrollo del software y la tecnología en general como una opción profesional. Pero más allá de eso, le sirve aún a quienes no van a trabajar en este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!